Ahora a las 10 él va a ser el último adiós de él y bueno, ya el abogado está todo en manos del abogado y va a pedir justicia porque el video habla por sí solo, así que... justicia, nada más. Uno entiende cuando ve las imágenes, más allá de los detalles, de lo que haya sucedido, de la moto, que es impactante la manera que esta persona cruza el patrullero y que parecía que el desenlace no podía ser otro que la muerte. No, la verdad que no, yo era hablando con el abogado, opina lo mismo, no necesita más pruebas que solo el video, que ya es demasiado porque no le da lugar a nada a él, así que es un asesinato lo que hicieron con él. ¿Tienen algún dato de la persona del efectivo policial que manejaba el patrullero? Me decías, él está desafectado en este momento de la fuerza. En este momento el fiscal nos dijo que sí, que está apartado, pero bueno, hay que seguir, mañana recién son las pericias mecánicas de la moto y el patrullero, así que están juntando los distintos videos de las cámaras y bueno, es algo a seguir. ¿Saben quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Si tenía algún tipo de antecedente de agresión policial o violar de alguna manera las leyes de las instituciones a las que pertenece? No, no, eso no lo sabemos, es que es un chico joven, 27 creo que tiene, así que está el nombre ahí en la carátula, pero nada más. ¿Cómo está la familia llevando este momento o tratando de entender qué fue lo que pasó esa noche? Mirá, estamos destrozados, no podemos entender lo que le hicieron, allá en Mar del Plata quedó muchísima gente destrozada en el ámbito de trabajo, atletismo, familia que la quería, amigos de él y bueno, acá hay muchísima gente que ahora lo espera a las 10 y también es increíble, ya viendo el video ya la gente está pobre. ¿Mariel se había ido a vivir a Mar del Plata? ¿Estaban trabajando, buscando mejorar su vida? Se había ido a Mar del Plata ya casi hace dos años para mejorar el tema de correr por la pista de atletismo y bueno, logró de a poco conseguir trabajo, ir quedándose hasta que ya se había acomodado con un amigo y bueno, nada, le sacaron todos los sueños porque él solo trabajaba y entrenaba y bueno, se lo sacaron en un minuto. Él como deportista, la elección de irse a Mar del Plata tenía que ver con esto de mejorar, progresar, alcanzar nuevos objetivos. Sí, sí, él era por la pista porque acá no está esa posibilidad en Bahía así que siempre se quiso ir para allá y bueno, hasta que lo decidió y logró acomodarse y ya se pensaba quedar. ¿Cómo era tu hermano? Era divertido, bueno, un corazón de oro, somos humildes, así que le llevaron todos los sueños en un segundo, una vida por delante y solo queremos justicia y que tengan que pagar y que pueda descansar en paz. Gracias. Gracias. Gracias.